Más de 180 mentes brillantes en una sola competencia. Hackathon Nicaragua 2018, el festival tecnológico más grande del país. Nuevas ideas y soluciones para aportar al crecimiento de los emprendimientos nicaragüenses. Feria expositiva con proyectos tecnológicos, conferencias, charlas, talleres y paneles con invitados nacionales e internacionales. Hackathon Nicaragua 2018, emprendimiento e innovación tecnológica.